El comunicado dice lo siguiente, su título es Comunicado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en Solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela y dice así La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, expresa su rechazo a la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contrarias al derecho internacional. La CELAC reafirma su compromiso con la plena vigencia del derecho internacional, la solución pacífica de controversias y el principio de no intervención. La CELAC ratifica los postulados de la proclama de la América Latina y el Caribe como zona de paz acordada en la segunda cumbre, celebrada en La Habana en enero del 2014. La CELAC reitera el contenido del comunicado especial aprobado en el marco de la tercera cumbre de la CELAC en Belén el 29 de enero de 2015 y en el comunicado especial de fecha 12 de febrero del 2015. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, manifiesta su rechazo al decreto ejecutivo del gobierno de los Estados Unidos de América aprobado el 9 de marzo del 2015 y considera que ese decreto ejecutivo sea revertido. De igual manera, la CELAC hace un llamado al gobierno de los Estados Unidos de América y al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para que inicien un diálogo bajo los principios de respeto a la soberanía, la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, la autodeterminación de los pueblos y el orden democrático e institucional en consonancia con el derecho internacional. La CELAC invoca a que se reabra el diálogo y hace un llamado a las fuerzas democráticas en Venezuela para que se haga uso de los mecanismos constitucionales en la solución de las diferencias existentes. Este es el contenido del documento, del comunicado, acordado en forma unánime por los 33 países que forman parte de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños.